Bienvenidos al Hospital de Simulación de la Universidad Andrés Bello. En este hospital nosotros contamos con tres grandes sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Dentro de este hospital tenemos una serie de recursos digitales y con una alta tecnología para la enseñanza de la medicina, donde distintas carreras del área de la salud participan dentro de nuestras instalaciones. Tanto de las carreras de medicina como enfermería, tecnología médica, química y farmacia, nutrición y dietética, medicina veterinaria, entre otras. Estamos en el Hospital de Simulación de la Universidad Andrés Bello y esta es una de nuestras salas de habilidades. Acá tenemos distintos recursos metodológicos que pueden utilizar los estudiantes. Tenemos mesas de trabajo en el que ellos pueden practicar sus procedimientos y tenemos distintas pantallas que están asociadas a las mesas, donde están disponibles software que nos permiten una interacción a distancia también. Por ejemplo, acá tenemos un software que se llama Body Interact, que está hecho para el pensamiento crítico. Los estudiantes van tomando decisiones clínicas respecto al manejo de este paciente. Una vez que ya los estudiantes dominan las habilidades prácticas, las van a integrar en el cuidado del paciente, por lo que contamos con una sala de hospitalizados con 10 camas en la que podemos simular distintos escenarios o casos clínicos. Aquí tenemos nuestra unidad de hospitalizados. Tenemos pacientes a los que les asignamos una historia clínica, ponemos a disposición de los estudiantes insumos, equipos, todos los que ellos requieran para la atención de nuestros pacientes. Podemos simular pacientes adultos, pacientes adultos mayores. Contamos con una red de oxígeno en el que realmente sale aire para poder simular toda la atención de pacientes con problemas respiratorios o con necesidades de oxigenación. Tenemos una pantalla que también apoya a todo el trabajo clínico en el caso que necesiten mostrar un video, registrar los procedimientos o interactuar de alguna manera con estudiantes que puedan estar en otras partes. Estamos en una de nuestras salas de habilidades que en este momento la hemos acondicionado para trabajar con realidad virtual. Tenemos un software que se usa para la carrera de tecnología médica que permite a los estudiantes practicar la toma de radiografías. Tenemos ahí como estamos manipulando el equipo de rayos para poder ajustarlo a la toma. Tenemos distintas vistas y los demás estudiantes pueden estar mirando como uno de ellos es el que selecciona todos los parámetros para tomar la radiografía. Vamos a conocer ahora otra de nuestras salas de alta fidelidad. Acá tenemos una sala que se llama la sala de control en la que se encuentra el docente que está preparando el caso y después puede interactuar con los estudiantes, puede modificar parámetros vitales del paciente para darle más realismo a la situación. Esta sala es de alta fidelidad, está destinada a los pacientes adultos y al igual que la pediátrica cuenta con un sistema de audio video que permite su transmisión. Los fantomas con los que contamos son de alta fidelidad, por lo tanto recrean la mayoría de los signos y síntomas de un paciente real. Estamos en las salas de alta fidelidad de nuestro hospital. Aquí podemos recrear escenarios clínicos más complejos en que los estudiantes pueden practicar con seguridad antes de ir a su campo clínico. Nuestro hospital de simulación cuenta con box para la atención simulada de pacientes. Tenemos en la sede de República seis box dispuestos para ello, todos equipados con sistema de audio video que permite la transmisión. En ellos podemos hacer simulaciones de atención de pacientes ambulatorios, los que son grabados a través de un sistema de audio video que permite que los estudiantes que están afuera de la simulación puedan observar lo que está pasando acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!